... ...tiempo dedicado a la tertulia... ...hoy es de esos días que si lanzamos un balón al aire no toca el suelo... ...bueno, no sé, no sé por qué Vicente últimamente... ...yo estoy largando balones fuera pero muy loco... ...Don Vicente Ruiz, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien. Ayer le vimos en el partido del Tacuense, no soltaba la cantina ni... ...no, la verdad que pasamos un buen rato, Carlos. Yo ayer me llevé una grata sorpresa viendo toda la gente que había en el campo... ...el comportamiento de la gente, comportamiento de los dos equipos... ...pasamos un ratito, yo creo que... ...bastante agradable. Pues sí. Bastante agradable. Santilemu, ¿cómo va el Yamoro? Buenas noches. Buenas noches. Bien, ahí va, a poquito a poco. A poquito a poco. Ganaron el Yamoro de la Alegría, en el Yamoro de la Alegría, ¿no? Sí, este fin de semana. Alta odio, ¿eh? Bueno, bien. Tú sabes, es la categoría que estamos formando, intentando mejorar un poco y lo que siempre digo. A poquito a poco. A poquito a poco y que los chicos principales que lleguen con un nivel, que terminen la temporada un nivel un poquito mayor y sin mucho más quebraderos de cabeza. Por cierto, que compartías, Santi, una foto de su antiguo equipo, de la Juventud Laguna, del Real del Juventud Laguna. Y el amigo Socas, David Socas, sufrió una lección este fin de semana. Una fractura, sí. Una fractura. Bueno. Bueno, mucho año. Bueno, también es verdad que en estos días se han quejado también por las redes sociales, lo del campo de CEPE, del anexo. Ya desde hace dos años casi que era impracticable entrenar ahí. Alguien se lo vi, no recuerdo quién fue, en las redes sociales, que subía varias imágenes, un chico con un brazo fracturado, otro con la rodilla con hielo, no sé qué. Varias fotos, estoy hablando de tres, cuatro, cinco, seis fotos de distintas lesiones y luego decía, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo vamos a tener que sufrir este tipo de cosas? Parece que la remodelación llega, parece. Así hay muchos campos en la isla. No es el único. Te lo digo porque en el sur también hay un par de ellos. Santi, en aquellos tiempos nuestros, que estabas quitándote las piedras hasta el jueves. Yo todavía tengo alguna en el muslo, alguna piedra que no termina de salir. Y el barro de la parte baja de las botas. Eh, para que tú veas. El otro día hubo un, bueno, Julián, que está con nosotros en el cuerpo técnico del Llamoro. Está entrenando a Levín, del Geneto. Igual con el Valeriana. Y sacaron una foto, sacaron una foto, últimamente está rondando por el Facebook alguna foto de antiguamente, no, de antiguamente de un campo de tierra encharcado y ponían algo como, ¿quién ha jugado en estas condiciones, sabe lo que digo y tal? Y él, el otro día colgó una foto, de verdad, in situ, cuando estuvo lloviendo, jugó un partido el Llamoro del Geneto con el Valeriana. Y era un aguacero inmenso, el campo encharcado y los niños empapados. Y a la foto, que alguien ponía, esto, dejar jugar así es un crimen. Y yo decía, yo disfrutaba cuando, ¿verdad? Disfrutábamos cuando. Y no te diría, no te diría. Y o al resultado, Alevín Geneto B, 5, Alevín Valeriana 3, 8 goles, eh. Pues fíjate, vamos todos a jugar, aquí es cuando me encantaba. Más, jugaba por el lado del charco, jugaba por el lado del charco. Bueno, oye, vamos a ver. Era como el otro día, en el vale la alegría. Jugaba un ratito por el sol y un ratito por la sombra. Sí, oye. Ibas cambiando de banda. No, yo me cambié, yo sí me cambié. Sí me cambié. La verdad que el tiempo me ayudó mucho. Bueno, Vicente, el partido del Tenerife, importantísima la victoria, 3-2 ante el Rayo Vallecano. Sí, lo más importante, la victoria. Porque el partido fue, yo no lo vi tan fácil de ganar como la gente en principio, o lo que se vio en el campo me refiero. Porque sabemos todos que el Rayo venía con algunas bajas. Sabemos que había algún juvenil del Rayo Vallecano jugando de entrada. Pero que el Rayo no se lo puso nada fácil a la Tenerife, eh. 10 bajas creo que tenía el Rayo. Y gente de primera, como otras zorras, eh. Sí, sí, sí. Y también estaba Amaya. Amaya reparte. Eso demuestra que tiene un banquillo. Amaya estaba para el Valle Guerra Lucha Canarias. No, Amaya en su línea. Su línea es, pues. En su línea no, porque más que línea yo era una cuerda. Pues la reparte bien repartida. Entonces, es lo que hay. Algún Vallecano en el Tenerife, ¿no? No, al que lleva. Lo del Tenerife lo que le toca es la cantina. Que ahí es donde juegan, ahí. Entonces, ¿cómo está Brito? Brito, pues, es que el Moji Mojito creo que está ahí por ti. Ese es un craje, ese es un craje, ese es un craje, ese es un craje. Muy buena gente, muy buena gente. Da fe, ¿no? En plan. Amén. El Tenerife de Brito, sí señor. Oye, Santi, partido del Tenerife, importante los tres puntos, importante la victoria, importante el romper esta dinámica de siete partidos sin conseguir la victoria. Hombre, sobre todo por el grupo, ¿no? Porque yo creo que también en el mundo del fútbol enseguida uno se inclina por, tiene dos o tres partidos en los que a lo mejor no saben las cosas como crees que pueden salir. Porque al fin y al cabo, al final en el fútbol es todo resultadismo, nada de merecimiento. Y bueno, pero yo también soy de los que pienso que trabajando bien siempre llegan los buenos resultados, siempre llegan, solo es coger un poco la dinámica. Y yo creo que el Tenerife, a mí el partido contra el Rayo, sin hacer ese gran partido, a mí me gustó. Creo que se ven muchas cosas de lo que realmente quiere el técnico y bueno, lo que falta es eso, que entre la pelota, que es lo más importante del fútbol. Lo que el público sobre todo es lo que, hombre, que tenemos 20 y de 20 metemos dos, tres. Ya, pero a veces en el fútbol el problema no es que no las metas, porque yo sé lo que pienso, si tienes 20, a lo mejor metiste tres, pero tienes 20. Ahí voy, o sea, estás creando, estás creando. Puedes trabajar para, bueno, pues trabajar esa finalización. El problema es que tengas dos y metas una. También vale, hay equipos que tienen dos metes una y ganan uno cero. El Rayo no tuvo tampoco mucho más. Por eso, entonces, bueno, que las tengas es importante. A mí me gustó mucho el centro delantero del Rayo, aquel morenito que tienen delante, aquel... ¿Manucho? Manucho, que tiene unas características, bueno, por altura más o menos es como Joe Winnie el del Tenerife, pero que no tiene nada que ver uno con otro. Y que a mí, particularmente, eso es una opinión mía, a mí Joe Winnie me gusta. Falló dos goles, que el run run que... Ah, falló dos goles ahí, date la puerta. Sí, pero los mete dentro de los tres palos y el portero, con una mano, saca uno y también el segundo, que más o menos tal, pero los saca de dentro de la puerta. O sea, que si el portero no está acertado hubieran sido goles. A mí cuando me disgusta un poco es cuando tienes una oportunidad clara y la metes o para arriba o se va a cuatro metros fuera de la portería. En el caso del Choco, cuando se lesiona, un balón que pasa, que yo creo que todo el mundo vio que debería haber rematado con la cabeza. Intenta hacer un... levantar la pierna, que fue cuando le da el... se rompe detrás. Choco que tiene para entre dos y cuatro semanas, eh. Ya, ojalá se recupere pronto desde aquí, ya te digo yo que ojalá se recupere pronto, porque al equipo le hace falta. Pero que, no sé, son cositas que hay que ir limando, como bien dice Santi, ir buliendo y seguir, porque es que no queda otra. Y otro que estará de baja también es Aarón Ñigue. Eso para mí sí es una baja... Hombre, también Martí está ahora también apostando por Amat, por ejemplo, que bueno, descuadró un poquitito a la defensa del Rayo. Lo decía él en las declaraciones, me dijeron que no corriese tanto, por favor, me lo pedían los defensas. Y la verdad que... Y quizás yo creo que a lo mejor, se lo preguntábamos además en sala de prensa, si él a lo mejor en Amat estaba viendo el... A lo mejor suplir la baja de Nano, y es lo que está intentando Martí, que a lo mejor Amat con esa velocidad que tiene, ese... Son características totalmente distintas, ¿no? Pero bueno, pero bueno... No, no, pero no lo... Pero es un delantero sorpresa, Santi. No lo negaba, eh. No lo negaba. No, es interesante la posición que ocupó durante muchas partes del partido. Te da la opción de darle mucha profundidad al equipo. Siempre es un equipo que quiere asociarse, que quiere salir jugando. Él tiene un jugador rápido delante que pueda aprovecharte dándote esos desmarques de ruptura para poder salir de una presión. Y que con balón, con balón también se atreve a hacer cosas, no un jugador que le llega el balón y se la suelta y se... No, no, él intenta siempre o con su regate, con sus fintas, intenta irse por un lado o por otro. A veces le salen, a veces no, pero el público, cuando a él le llega el balón, tú oyes el rumrum de la gente de que ahí va, ahí va, que te puede pasar... Ahí va, ahí va, hubo una jugada en un gol que falló el Choco. ¿El en el que se lesiona? No. ¿El que tiene que ir la cabeza? Claro, el taconazo es uso por banda derecha. Ah, que fue súper bonito. Madre mía, si entra ese balón, yo creo que gol de la jornada, pero... Son detalles, pero que eso es lo que la gente valora, hacer cosas, o sea, el jugador tiene que ser atrevido, que es lo interesante. No es solo tocar cuando se tiene que tocar, sino cuando tengo el defensa y encaro el uno contra uno, hay que intentar irse por un lado, porque el desborde es lo que crea después que tengas esa oportunidad para meter el baloncito dentro de la puerta. Yo creo que por ahí van los tiros. ¿Tú qué dices? No lo vio el partido. No lo vio. Él no lo vio. No lo vio el partido. No lo vio el partido. Pero tú que dices que lo vio, ¿eh? No vio usted ahí. Pues no jugó con Cristo González, por ejemplo. No sé si lo sé. No, lo de no ver el partido fue... es broma. Es broma eso. No, pero la posición de Amag, a mí me pareció buena. Por lo menos te da el desahogo que yo creo que quiere el equipo, ¿sabes? Lo que pasa que ahora es lo que, dentro del esquema a lo mejor ahora, es lo que, o sea, veíamos los cambios que hacía Martí y Cristo González, a lo mejor ahora con la lesión del Choco sí tiene espacio, pero realmente si el Choco estuviese bien, tienes a... Yo... 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 Yo Winnie. ¿Qué te parece a ti? ¿Lo tienes también en forma? ¿Dónde te entra en Cristo González en el esquema? No entra. ¿No? No, pero no entra en Cristo y uno entra en otro. Claro, un poco adaptarse a lo que yo creo que... Pero a ti particularmente, Santi, ¿yo Winnie te gusta? No, no me refiero que... No, pero la misión del que un poco... ¿Tiene trabajar? ¿Tiene trabajar? Bajar balón, intentar jugar de cara, algún balón... A mí me gusta. En su época, Aridane, ¿no? Aridane, sí. Es más o menos ese tipo de jugador. también es joven y tiene que aprender mucho del fútbol europeo las dos primeras jornadas no paraba y tirarse al suelo o sacar los brazos estábamos antes hablando de la delantera de Granadilla, la brasileña al principio le pasa un poco lo mismo vino, se le puso 200.000 carteles y mira la hora lleva ya 8 o 9 goles y va de 2 o 3 en 3 le sale un poco de tiempo todos acostumbramos a queremos todo el día y eso es un poco difícil pero bueno la temporada es larga, esto está empezando sí, pero la luz que va adelante es la calumbra, Carlos la temporada es larga pero el Tenerife yo creo que este partido cogió no solo la entidad me refiero a los jugadores claro, coge un poquito de aire porque es que si llega el rayo no coge los 3 puntos vamos a suponer que hubiera sido un empate y sigue estar porque los resultados están bien pero para mí yo creo que lo más importante es que el Tenerife aún con la necesidad que tenía de querer sacar puntos porque estaba metido abajo no cambia de filosofía sigue practicando lo que lo que llevaba haciendo al principio de temporada eso creo que que marca pues un modelo de juego un estilo que bueno que están todos a muerte con él y que están trabajando en eso y al final cuando tú trabajas y trabajas y más ves que los partidos terminas con muchas ocasiones de gol que te vas a lo mejor sin puntos o con los puntos que por fallos o por errores que te cuestan puntos sabes que estás haciendo las cosas bien pero te falta ese pequeña pequeña suerte que todos decimos que es fútbol que es que entre y que te lleguen una vez y no te marquen dos goles dos o tres fichajes dicen ahora en el mercado de uno o dos alguna salida yo escuché dos tres alguna salida también habrán hecho un scouting habrán visto a un jugador por ahí que a lo mejor pueda pueda servirle me imagino que Martí también le habrá de en tal caso que vayan a entrar a algún jugador pues mira este jugador me interesa no me interesa porque claro lo que vaya a llegar que sea para para reforzar que sea mejor es que si no pero hablar hablar de fichaje cuando hoy todavía hoy esta noche no es noviembre no es estar pendiente esta noche es novia buena esta noche es Halloween esta noche es Halloween la palabra noche es buena no tenías la peluca pero Carlos me dijiste que tenías una peluca no hablamos de peluca a lo mejor pasando semanas y que me sacaste la foto ¿no? la peluca y la gafa no hablamos de peluca vamos a hablar de comida mejor te estás riendo el peluquero de Vicente ay madre no te crees que puede ser es un barbero el que me peló mira si te giras un poco más así se ve el plano del peluquero déjate de rollo te lo estaban enfocando ahora al corte déjate de rollo que ahora el pirozca se pone a vacilar y el pirozca y el huy el peluquero y toda esa gente y Brito ¿no? y Brito es el número uno los juguaces ahora ríes no creo yo que Brito se vacile del pelado Brito Brito y tu hermano ríete tu hermano lo tuve yo en el barrancón y en el saludo buena gente bueno seguimos con lo del tenerillo y ya no se le importa hoy hablando del saludo hablando del saludo el Real Unión de la Salud está haciendo las cosas muy bien y este año han dado un cambio radical a otros cursos anteriores y la dinámica del equipo es ascendente digamos de una manera descomunal luego podrá pasar o no la fase de promoción porque es muy complicado pero tiene una pinta de acabar arriba de meterse arriba el Real Unión vámonos al partido con el Real Unión ese fue con el ese con el Reu ese es el del Reu el Real Unión no ha jugado todavía pero ese es el del Reu Santi hablábamos del mercado invernal sí que te decía no hemos entrado en noviembre ya tenemos parece que hay gente con la cabeza ya puesta en enero y con el miedo de lo que haga Serrano también miedo no porque al final esto no sabes lo que puede pasar ganaste ahora ganas el próximo fin de semana y ya esos fichajes no son tan fichajes y ya empiezas a confiar más en los que iban trabajando de verano la dinámica cambia ahora toca Girona afuera Numancia y Ucomurcia en casa en casa o Alcomurcia sí pero ojo y no ojo porque te da la decal yo creo que pero que tenga ojo ellos con nosotros sí 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 es de los que más presupuesto tiene sí porque tienen pero bueno con la iglesia hemos topado ¿no? con el que son de los cuatro de abajo realmente si no cambian mucho el panorama es rival directo rival directo con la permanencia Girona que séptimo Girona que séptimo sí pero aquí no sabes ni quién va una cosa ni quién va la otra hombre la diferencia la diferencia de puntos tampoco es tanta con el séptimo Tenerife tiene 14 sí el primero ni lo mires el primero ni lo mires Tenerife tiene 14 a 17 gana dos partidos el Levante contra alguna raya negativa también porque la pasan todos los equipos sí 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 seguramente ahora han enganchado igual que el Reus han enganchado y el Sevilla Atlético que está haciendo para mí la gran sorpresa de la temporada a ver también cuánto aguantan ahí a ver lo que tarda también en salir los Numanso con Mursi y demás de esa zona de descenso donde se va a posicionar el Zaragoza de Raúl Agné que ganó que ganó y Cervera también creo que empató en ganó ganó el Lugo en un campo súper complicado de ganar el Lugo de Iriome sí que es súper complicado puntuar ahí al final te das cuenta que cualquiera puede ganar cualquiera tan mal que está el Tenerife parece que está el Tenerife está a cuatro puntos de la categoría está muy igual pero todos los años todas las temporadas pasan lo mismo es que la segunda es una categoría complicada pero es que el lunes el lunes Santi empiezas primero y a lo mejor acabas último pero fíjate el lunes el lunes pasado hablamos de la destitución se hablaba de la destitución de Martí hombre pero es verdad lo que había era que sumar lo que había era que sumar yo oía casi que eso lo dijo Adai con la semana pasada hay que ir al estadio para ratificarlo lo decíamos a lo que era el banquillo el vestuario sí que lo tiene súper unido Martí pero que realmente lo que faltaba era sumar pero lo importante es eso lo importante es que tú tengas un buen ambiente que tú tengas un buen grupo pero es que hasta el miércoles no había buen ambiente si tú no sumas todo era negativo pero el ambiente externo claro 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 el que tiene que ir a sumar apoyar era todo negativo dentro hay rencindas no hay mal rollo no cuestionan al entrenador no el entrenador está siendo tóxico como fue el ambiente externo con el entrenador a la gente tú le dices en la calle no es que mira que van a echar a Martí ¿por qué? porque nosotros nos centramos nos centramos y mal centrado en 10% que somos los que seguimos a diario la información del Tenerife pero tú le dices a alguien que ve fútbol 4 una semana la otra semana también pero que luego no sigue mucho más y dice ¿por qué vamos a echar a Martí? la cosa está tan mal estamos tan está empezando la cosa no sabemos tan poco ¿no? yo te digo que al final lo que realmente importa es el grupo si el grupo está bien el grupo está unido el grupo confía y cree en lo que propone Martí hay buen ambiente hombre lo de fuera pues puede perjudicar un poco en cuanto a a lo que puedan pensar del club pero al final si por fuera estuvieran hablando bien y dentro justo hubiera un vestuario roto un vestuario que no confiaba en el entrenador como hemos visto otras veces sería diferente por ejemplo con Cervera con Cervera con Agné el vestuario estaba roto con Agné también había problemas dentro lo importante es eso el Tenerife está creo que trabajan bien creo que tiene un buen grupo creo que están con el entrenador el entrenador creo que lo lleva bien pero de todas formas o sea yo no soy entrenadora ni nada de eso pero creo yo que o sea tú puedes tener muy buen grupo puedes tener muy buena plantilla un grupo unido pero si no sumas puntos imagínate que el Tenerife no hubiese ganado al Rayo que hubiese perdido y se te une una cadena de cinco partidos más por eso ahí hay que valorar muchas cosas entonces que está muy bien que ha conseguido algo que llevamos sin ver que es una plantilla unida pero que luego a la hora de la verdad lo que importa es sumar porque de los resultados es lo importante sumar es importante pero al final ya tener una plantilla unida y que en un momento de peligro como fue este fin de semana esté unida yo creo que es algo también mucho más importante que ganar y Santi sin duda sin duda porque en la primera parte tenías encarrilado totalmente el partido la manera de arrancar del Tenerife no nos sorprendió porque tiene tenía que ser así ese tipo de arranque pero yo cuando me veo a un todo Rayo Vallecano maniatado que no sé si me vienen por aquí no sé si me vienen por allá un suso que estaba para mí a un nivel brutal a una mata a un choco que los tres pelos que me llaman me tenía desquiciado porque falló falló tres goles que eran era tres goles que luego el que marcó que no sabes si fue que le rebotó en la cabeza y entró yo creo que cuando tendrás las imágenes no lo sé yo creo que hombre Camil le da bastante fuerte el balón pero él sí hace un pequeño gesto de por lo menos de girar el cuello ese gol de confianza lo peor que le pudo pasar al chico fue lesionarse en la siguiente temporada además lo necesitaba llevaba varias jornadas sin marcar intentándolo que luego lo que dice Sandy hay que llegar y que el choco tenga 30 ocasiones al final eso es positivísimo quizás lo único es negativo mañana puede meterle las 34 es que si es por eso si fuera un delantero eficaz un delantero que está en forma a ver son estas sí ahí se va el balón y ahí le pega duro ahí como la lucha hace un poco el gesto de bueno no sé creo que amortigua un poco con la fuerza que viene porque viene con bastante fuerza tiene que amortiguarlo pero un gol que le dio mucho 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 alivio al chocaste y ese jamás que vamos que corre pero que se las pela pero pero espérate porque el defensa el defensa le sacaba 20 metros y de repente te ve a la nota como corre y te lleva por la derecha además que en el aeropuerto la palma se iría para el agua sí se sigue corriendo lo ponen en la pista y ese fue eso fue un golazo la tocó un poco eso fue un golazo pero la tocó la tocó con la cabeza Alberto Alberto la de Dios un señor gol yo quizás el único pero que le pongo al partido sí sí verdad ese chico juvenil 17 años a ver y este fue tocarla un ladito pero hay que tocarla sí 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 perfecto poca diferencia de tiempo en el del 3-1 al 3-2 que yo creo que el tener y fa y dice ah 3-1 me relajo quizás es el único pero que le veo yo también al partido me relajo por el rayo el rayo también juega a la mate se lo suelta en el aeropuerto de la palma y se va para el agua corriendo si no se da cuenta sigue para el agua corriendo se va por los morros para allá frena frena a lo que decía antes mira en cuanto a que ella creía más en los resultados en los resultados sí que en el el problema es que si tú ganas creo que las dos cosas son importantes las dos cosas son importantes pero el problema es que tú ganas tú ganas pero tienes un vestuario que está que tiras una colilla y se incendia en cualquier momento es decir se puede romper de la otra parte tienes a un vestuario unido en el que puedes trabajar en el que sabes pero y si no llegan los resultados el puesto de la figura del entrenador por muy humido que tengas y van a llegar ni la habría que sumar hay que estar en el campo Badaiko lo comentó la semana pasada y lo dijo hay que ir al estadio a sumar después cuando termine el partido criticar silbar pitar pero hay que sumar yo creo que la afición vamos de Chapó me hizo caso no te hizo caso no la afición vamos sí hubo un momento al final del partido que sí que creo que iba a tener IFA y iba ganando no sé si era con el 3-1 con el 3-2 en el que en vez de ponerse a animar con cánticos con cánticos con cánticos negativos que en ese momento yo por ejemplo no lo entendí porque se iba ganando y no entendí yo creo que eran momentos bajo mi punto de vista una crítica constructiva eran momentos de animar eran momentos de empujar eran momentos de arropar y lo que se decidió fue ir por otros lados políticos más que deportivos y al final pues a mí en parte se me cayó un mito con un sector de la afición que solo fue un grupito a lo que decías de la afición que se fue a animar y tal bueno sin querer tampoco entrar en más materia porque no tiene no tiene mayor sentido si fuera que dices tú es un gran sector pero al final son 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 pocos tres partidos importantísimos Girona el próximo fin de semana luego tenemos Numancia y Ucan de Murcia wow ahí tenemos partiditos en los cuales Girona está allá arriba pero yo creo que al Girona se le puede hincar el diente y luego clasificatoriamente hablando Numancia y Ucan de Murcia por ahí se puede dice Nira que ayer el Tenerife el sábado el Tenerife un poco un poco que se se tranquilizó con el 3-1 el Girona ganó el partido en el 36 de partido ya había marcado los tres goles ayer con el con el Numancia en el 36 creo yo entiendo que con un 3-1 te relajes pero cambia algo cambia algo la expulsión la expulsión cambia pero con la expulsión es el 3-2 la expulsión es el 3-2 el 2-3 el 2-3 pero un minuto 20 y va a 0-3 lo que estaba diciendo que el Girona ayer en el 36 ya tenía el partido ganado y a partir del 36 en adelante no hubieron más goles también se pudo a lo mejor tranquilizar contra el Numancia 3-1 3-2 y quedando todavía que creo que el segundo gol no sé en qué minuto no me acuerdo en qué minuto arreglón seguido arreglón seguido sí fue un minuto después pero quedaba todavía segunda parte del partido yo creo que acabamos casi que pidiendo la hora pero tú viste sensación de peligro sí yo lo pasé mal yo lo pasé mal se veía además que ya había un desgaste físico a mí me llegaron un poco los fantasmas del Cádiz por el 3-2 porque con el Cádiz nos pasó sí que estábamos ya celebrando algo que luego hubo una jugada con el Cádiz sobre todo me acuerdo de un 5 contra 3 y un jugador del Trenife frena esa jugada en vez de ir a por el 2-0 y está bueno un error en la defensa y te quedas vendido no no un fuera juego que no te piten y se va el tío para la puerta y te meten el gol que el árbitro también o una falta tonta el árbitro el de esta semana me retiró al nivel del resto no te creas tú que no vas a encontrar lo mejor al Trenife le pitan muy fácil yo no lo sé y después después los jugadores del Barça cuando le pitan una falta en contra van todos a buscar la tarjeta para el rival pero van es una cosa agobian al árbitro falta esa malicia deportiva al Trenife el otro día también dieron el Barça juvenil con el Mallorca que empataron a 2 el sábado y hay una jugada del Mallorca en el 92 que podía superar un penal de fútbol del Barcelona y los juveniles agomerse al árbitro yo creo que al Trenife le falta esa malicia deportiva el que el árbitro también diga uff aquí pasó miedo también aquí no es fácil venir a evitar el campo del Nasti esta semana que se lió no fue en el campo del Nasti no tengo ni idea que hubo una tangana al final porque no le pitaron una mano a favor del Nasti y el partido al final quedó 2-2 falta esa malicia de ingresar un poco al árbitro y a lo fácil y a lo fácil que es pitarnos en contra como para quedar un poco 10 en el minuto 30 pero si es verdad hay veces que hay que ser tramposo eso te lo da la experiencia hay que ser tramposo también eso también te lo da la experiencia estás hablando ¿vale? pregúntele a Mauro Pérez ¿qué es lo que se pasa con Mauro Pérez? hay que comerse una cebolla antes de estar al campo hombre para aliarnos para aliarnos y usted le habla al rival aquí 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 decía él bueno oye que nos vamos de tiempo Vicente muchísimas gracias gracias yo si tuviera pelo yo voy a hablar con el peluquero que me mejor ni hable yo que tú lo llevo a juicio pero mejor pelo eres un artista pero mejor con pelo que sí eres un artista hoy vino si yo pudiera hoy vino con un polo que quien lo ve diseño a veces es jugador de golf el padre el padre el padre si le gusta pasamos un día donde ya se le dio con su padre y con él y después fuimos a un abrazo para la familia del Real Club Deportivo Gara que se presenta el próximo jueves este jueves el próximo jueves toda la base ahí toda la base en Narachico si es verdad y el jueves en la isla baja en Narachico y el jueves juega juvenil del Gara por si quiere ir a verlo vale mira muchas gracias si estás por la zona si estoy por la zona después un caldito ahí en el Muñoz 82 ahí oye el Buenavista equipo que otra vez volvió a la no 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 Carlos esto no no yo creo que esto empieza cuando él quiere cuando sale de paquillaje hablando Carlos este año este año por lo menos ya no se trae la plancha Carlos no no ya no la trae cojo la de la ropa Carlos hablando de fútbol regional el Buenavista que este año volvió a la categoría está haciendo las cosas y yo me gusta reconocer eso porque por ahí cuesta también el tema de buscar jugadores por eso de que muchos chicos se van a la laguna a estudiar y demás o salen fuera y están haciendo una bonita y digna campaña por ahí por Buenavista y en los cabildos me consta que se respira se respira buen fútbol ahí en el en el campo de Buenavista del norte mira muchísimas gracias excelente trabajo excelente reportaje Santi Lemus excelente reportaje excelente trabajo excelente reportaje es que siempre me tiene a mí a la derecha excelente producción y es que está a la derecha el que hace los reportajes claro yo puedo ser uno sí porque el de la izquierda no trabaja me gustaría ser uno estamos pendientes me gustaría que nos has comentado me gustaría pues como tenga que esperar por Vadaicos no te queda miedo no 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 él sabe que él sabe que por mí no hace falta esperar no estamos intentando pues cuadrar todas las si le dices que hay una cantina de por medio lo invitas a comer lo invitas al matraca arriba ya no al moro para que lo haga como un tigro el protagonista es bueno llevarse bien con él también porque pues ya no nunca hable de vez en cuando bueno señores Santi Mira Padaico Don Vicente muchísimas gracias ha sido un auténtico placer compartir esta noche de Halloween que Halloween ni que nada tú no tienes una peluca ahí el lunes 31 mañana es 1 que Halloween ni que nada no hay que hacer de fiesta tú no tienes un cumpleaños no no yo tengo un cumpleaños pero no es de Halloween no a mí me parece feo eso que los profesores manden circulares a que los niños vayan disfrazados de Halloween al colegio y después el día canaria vayan niños con bermudas negras y los profesores no le digan nada no le digan nada me parece feísimo eso que se inculque eso en los colegios me parece horroroso yo cogí los de mi sobrino normalmente se hace a través de la actividad de la asignatura de inglés son tradiciones ¿el qué? que digo que normalmente se hace a través de la asignatura de inglés que son pero las tradiciones ¿cómo es Badaico? te parece horroroso te lo digo porque mi madre es profesora me parece horroroso que los centros educativos de nuestra comunidad voy a defender yo la educación ahora estemos con mira está leyendo el guión lo tiene todo no estemos con con tradiciones de fuera y las nuestras no las cuidamos hay que fomentar a todas porque si tú si tú lo dejas al niño el día que viene no lo mandas al colegio voy a ver si vas a ir a ver las tablas que ahora es mejor en noviembre te saco la foto del facebook para que veas que yo era la tabla te quiero ver ahí subir una tabla y vas tirándote por ahí no porque la tabla no rueda la tabla no rueda eso es lógico pero quiero verte eso es lógico la va a dar el plano ahí a ver pero yo no mando a mi hijo vestido de Halloween el 31 de octubre al colegio bueno ¿y si te lo pide el chiquillo? no ¿ah no? ¿por qué no tiene? no porque eso se... se duca en casa se duca en casa eso también lo tienes aquí lo tienes todo para allá para no ruedes oye señores que nos vayan a buscar la policía en casa sean felices disfruten del puente feliz semana esta semana que no sabemos si es de verano de invierno o de otoño estamos viviendo una climatología brutal les recomiendo les aconsejo les sugiero que sigan la programación de Canal 4 Tenerife pues el grillo el no corras que es peor tú me vas te me vuelves a tocar la mano te doy te doy un guantazo que se te queda cara a calabaza eso solo lo puedo hacer yo ¿un guantazo? señores feliz semana sean felices a ver la mano oye no pero mira mira medio antes de unos puñetazos me está doliendo aquí mano te doy un guantazo no Gracias.